Momento para el arte, la cultura y el entretenimiento, todo porque Así es Medellín y María Alexandra que nos tienen novedades del Festival Altavoz. Adelante, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Así es Medellín, hoy los saludamos desde el centro de nuestra ciudad. Iniciamos las noticias del entretenimiento y la cultura contándoles cuáles son las bandas nacionales e internacionales invitadas al Altavoz Fest 2019. Grandes agrupaciones nacionales e internacionales llegarán a nuestra ciudad este 9, 10 y 11 de noviembre con una nueva versión de Altavoz Fest. Algunas de ellas son Suicidal Tendencies desde Estados Unidos, Ilegales y Nash desde España y Belvedere desde Canadá. Otra de las grandes bandas internacionales invitadas es Inner Circle, este grupo jamaiquino que traerá al estadio cincuentenario clásicos del reggae como Bad Boys y Alala, Alala, Alala. Mi escuela nunca fue tendencia, pero sigue viva. Tenemos iniciativa, perspectiva. Si algo no nos motiva, subimos... Son en total 58 grupos locales, nacionales e internacionales, los que se presentarán en Altavoz Fest 2019. Para conocer el cartel oficial puedes ingresar a www.altavozfest.com. www.altavozfest.com.